Muchísimas gracias, muy buenas tardes amigas y amigos de los medios de comunicación. El día de hoy estamos dando la bienvenida al Senado de la República, a la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad, que se pronuncian en contra de la violencia política en razón de género. En esta ocasión ellas han sido promotoras y creadoras de un challenge a favor o, por así decirlo, en contra de la violencia política en razón de género que se ha ejercido desde el Palacio Nacional en contra de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Y nos traen una excelente noticia, ellas y ellos han reunido un poco más de 88 mil firmas que exigen el alto a la violencia contra las mujeres y especialmente en contra de nuestra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana, a Marta Barragán Méndez, Alma Vidrio, nos acompaña también Hortencia Rodríguez Zúñiga, nos acompaña Lisbeth Álvarez Martínez, asimismo está con nosotros Carla Lisset Jacobo López, está también Jasali Andrea de Jesús Sarazwa Ramírez, también se encuentra Ixchel Jocelyn Hernández, también está Brian Armando Hernández Palma, también nos acompaña Isaac Arbizu Espinosa, también está con nosotros Rosario Rosales y ellas harán uso de la palabra. Yo quiero, antes de cederles el micrófono, quiero agradecerles, agradecerles por esta iniciativa ciudadana en defensa precisamente de los derechos de las mujeres que desgraciadamente en estos tiempos han sido violentados, lastimados desde Palacio Nacional. Gracias y te doy el uso de la palabra Marta Barragán, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir a esta rueda, a este comunicado. La Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, iniciamos un change para recabar firmas en la defensa de la ministra Piña por toda la violencia de la que ha sido víctima. Esa violencia ha escalado y sigue escalando. Se están realizando organizaciones contra ella y se están realizando amenazas a su persona y a la institución. Y nosotras como Mujeres Defensoras de la Paridad no lo vamos a permitir. No estamos solas, somos una red nacional con representación en 22 capítulos y como red nacional tenemos este pronunciamiento que lo acompaña 89 mil firmas de la ciudadanía que respalda esta denuncia legítima. Y ahora damos lectura a nuestro pronunciamiento. Adelante, Yesali. Muchas gracias. La Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana manifestamos nuestro apoyo total y respaldo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, para la ejecución de sus funciones libres de violencia, por lo que emitimos la siguiente denuncia pública hacia la violencia política ejercida contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en razón de género que es desplegada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en cadena nacional desde las mañaneras y replicada en diversas plataformas digitales. La libertad para manifestar ideas, difundir opiniones e información encuentra límites en la necesidad de asegurar el respeto a los derechos, a la reputación de los demás, a la protección de la seguridad nacional cuando se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Ahora bien, y dadas los dichos límites, no son respetados. Se incurre en varios tipos de modalidades de violencia contra las mujeres por razón de género, como son violencia política en razón de género contra las mujeres. Comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos electorales, incluyendo el ejercicio del cargo, al poner en duda públicamente las habilidades y competencias de su presidencia por ser mujer y acusarla de corrupta sin fundamento, con el objeto político de debilitar su labor como la primera mujer titular del Poder Judicial Federal. Acoso laboral bajo la perspectiva de género. El acoso laboral se constituye cuando se vulneren los derechos de las mujeres por su condición de género, es decir, que las razones o intenciones para desacreditarla y o destituirla de su lugar de trabajo sean en razón de su condición de ser mujer, que tienen como fin hostigar o amedrentar a la persona trabajadora para excluirla de la organización laboral. Al emitir comentarios que ponen en duda su capacidad para el cargo y honorabilidad en duda, ejerce acoso sobre nuestra ministra. Violencia comunitaria a terceros, misma que puede traducirse en una afectación a los derechos de terceros, pues se generan condiciones de ingobernabilidad que merman el que el órgano pueda trabajar armónicamente a fin de prestar los servicios básicos que por ley está otorgado a ejercer la ciudadanía, al acusarla públicamente de florero y asegurar que ella libera delincuentes, la vulnera nuevamente y la violenta. Violencia digital, los comentarios emitidos por el mandatario ocasionan que la labor de la ministra sea tendencia en plataformas digitales como Twitter por la cantidad de mensajes de violencia que se han desatado en su contra y la coloca en un espacio de alta vulnerabilidad física, psicológica y en duda de sus funciones ante la opinión pública. Violencia institucional, los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, al usar un espacio institucional como lo es la Presidencia de la República para violentar a las mujeres en funciones y a las colectivas, dejándolas también en condiciones de vulnerabilidad e indefensión. Como verán, está totalmente tipificada las violencias en las que incurre el señor presidente contra las mujeres. Hoy estamos hablando por la Presidenta Ministra, Norma Piña, pero no es sólo a ellas, a todas las mujeres, a mujeres periodistas, a senadoras, a diputadas, a feministas, es él la primera persona que nos criminaliza. Por ello, exigimos a todas las instituciones de nuestro país que deberían de atender estas violencias como en mujeres, que es una vergüenza diciendo que el presidente es feminista el 8 de marzo. Eso parece una burla frente a estos hechos que son evidencia de todas sus violencias. Alguien mujeres, a CONAVIM, a la Secretaría de Gobierno que debería cuidar la gobernabilidad, la paz social, las condiciones óptimas de todo el país para que haya paz, no están cumpliendo. Exigimos que se manifiesten al respecto y exigimos que se detenga desde las mañaneras las agresiones contra las mujeres, que se retire la propaganda denostativa de las plataformas digitales y redes sociales que atenten contra el desempeño de las funciones de la ministra, así como que atenten del libre desempeño del cargo que ella ostenta y todas las mujeres en funciones públicas. También exigimos que se respete la investidura presidencial, la que él tanto cuida ya se le ha manchado, violentando todos los derechos humanos, políticos y electorales de las mujeres y el primero es el derecho a una vida libre de violencia. Todos estos derechos están en nuestra Carta Magna y en los diversos tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte. Y le pedimos que respete también las políticas de la institución de la Presidencia de la República, la más alta institución de nuestro país, para que honre el principio de trato digno de igualdad para hombres y mujeres y nos permita salir a la vida pública sin temor a represalias y hostigamiento. Exigimos una disculpa pública. Ya son muchas las faltas, las denostaciones y las amenazas que ha sufrido la Presidenta Ministra. Por una vida libre de violencia política en razón de género y pleno respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias. Quiero agradecer a nombre de la senadora Kenia López Rabadán, que está ahorita tomando la tribuna, el que esté en el día de hoy aquí. Pero sobre todo agradecer a nombre de las mujeres de México la valentía, el trabajo, la sororidad que esta red de mujeres tiene con las mujeres que están haciendo verdadera historia en este país. A la ministra Norma Piña, nuestra solidaridad, nuestra sororidad, pero sobre todo nuestro apoyo desde el Senado de la República, desde la sociedad civil. Vamos a seguir defendiéndola, vamos a seguir buscando asegurando que cesen precisamente estos ataques desde Palacio Nacional, desde la boca del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en donde él está instigando precisamente a que se genere esta violencia, este odio en contra de una mujer valiente, una mujer de leyes, una mujer que verdaderamente quiere hacer valer el Estado de Derecho en nuestro país, que es lo que más le incomoda al Presidente de la República. Gracias, gracias amigas, amigos por estar aquí y vamos a seguir dando la batalla. Gracias por el apoyo a las mujeres que también estamos al frente de una responsabilidad y que también somos atacadas día con día. Gracias por este trabajo que están haciendo y sobre todo felicidades por su valentía. Muchas gracias y pues estamos abiertas a cualquier pregunta si lo hubiera. Todo quedó perfectamente claro, senadora. Muchas gracias.